¿Qué tal es la gente? Yo soy el Loboselis y hoy toca una nueva cosilla que quiero traer hoy para el canal, espero que esté chido, espero que les guste Y hoy toca AIMLAB, hoy toca verme manquear en vivo, perfecto, maravilloso ¿Estás preparado para dominar tu partida favorita? Es hora de comenzar tu itinerario por AIMLAB, damos la bienvenida de AIMLAB, enfoca tu entrenamiento y desata tu potencial Ok, selecciona tu partida favorita, wey, no Bueno, planeo jugar Valorant, ok, planeo Pero aún no tengo del todo No sé si lo voy a poner, pero no sé, no sé ¿Cómo quieres comenzar tu entrenamiento? Ir directamente jugar primera ronda de entrenamiento de puntería Buscar lo que quieres jugar, crear una cuenta y hacer la evaluación de puntería ¿Crear? No sé, bueno, vamos a hacer esto No, 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 no No aguantame, aguantame, esto no me está gustando nada Nada más Este No porque wey, no mames No porque wey, no mames O sea, no es en serio, o sea, no mames creo que eso estuvo muy muy cerca de salir muy muy mal a ver ahí me sabes que voy a quitar esa cosa y voy a ponerle ay no 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 voy a jugar sin a ver inicia sesión puedo iniciar sesión sin tendría en algún momento contraseña de esto creo que en algún momento lo llegue a jugar antes ok, aquí está ok, no existe ok, perfecto creo que voy a tener que jugar sin conexión o a ver, me está pidiendo que haga la cosa del tengo el celular por aquí siquiera a ver, login a ver, luego Celys eeeh no, si es esa no sé si era esa si me sale que este ajá a ver otra vez como estaba no se está viendo nada a ver yo se me que no se está viendo nada porque estoy tratando de ingresar cosillas este a ver a ver estoy aquí ay no me deja no me deja entrar a mi a mi consumo no me deja entrar ni me deja inscribirme y voy a juego sin conexión supongo que eso es lo que haré haré este jugar sin conexión a ver vamos a volver a poner gameplay listo ahora sí jugar sin conexión por favor iniciando sesión como invitado supongo a ver este pues no sé qué esto continúa porque en inglés otra vez ok 2 1 hey es en serio a ver aguantame aguantame que me está yendo mucho el tiempo pero tengo aquí atorado ándale en el cable muevo esta cosa ahora de manquear ah mira ah mira se supone que era lo más rápido que pudiera ¿no? pues estoy lentísimo pero esto a ver si me quito la cosa está está aquí ándale ándale creo que ya queda un poco mejor uy soy muy muy lento para esta madre mi cerebro ¿qué es esto? 55 ah que los tienes que hacer de burlar vale verga ¿qué pacho? ¿qué pacho? ah una puntuación muy muy baja y la entregada no supongo nuevo récord ok static click cuál sigue espero que me diga que sigue otra y que no puse por accidente el mismo entrenamiento entrenamiento de manqueo manqueo y manqueo intenso ah subcontinuos vale uno ay cabrón el güey que le sale todo medio mal en el bioshock eso eso a ver me quita me quita de ahí super de volada no entiendo que yo a ver vale puntuación precisis 12 güey precisión del 12% puntuación 60 soy manco soy el güey más manco que podría haber supongo vamos 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 no te me vas a escapar No te me vas a escapar, no te me vas a escapar No te me vas a escapar No te me vas a escapar Vamos Ah Se me ha contado si le disparo a la cabeza directamente Si yo le estoy disparando a la cabeza No tengo ni puta idea de que carajo está pasando Pero a ver A ver Ah, vamos Cámara, cámara, vamos A ver Este, felicitaciones, estás listo para mejorar eso De empezar tu itinerario de entrenamiento I'm ready Apuntar, 92 Rastreo, 88 Switching, 72 ¿Eso es bueno o malo? What the fuck Red Bull really check No tengo ni idea de que carajo Yo le hice click pero no tengo ni idea Ah, no, 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 no Rayos La GT Ok No sé qué es lo que acabo de activar 2, 1 2, 1 Suelen pasarme cosas A ver Listo Y listo Y listo Perfecto Eh, no sé No sé Una vez aquí Play Soy manquísimo, en serio, soy muy muy manco A ver Este, ok Este, ok Vale Play A ver A ver ¿Por qué me sale que es el Lobo Celis? Y me sale Como que jugando sin conexión Y me sale Entonces No tengo ni idea de que está pasando Ok A ver Eh, páralo, ándale Ay Ay ¿Dónde va a estar? Ah No Ah Estoy muy 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 manco Eso Vamos Espera Eso 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 Puede ser Ah Adiós Una precisión pésima Pero pesimísima Ok Ok Dote Dice Dos Uno Ahí estás Ahí está No No Oh Oh Ros No 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 Ah Estamos Yendo Ahora Si están Empezando ahí está 15% me recargo ok 1 0 ah pensé que estaba en un pensé que estaba con la pistola vamos vamos es que no tiene música o será que tiene música con derechos y como que la la quitan sabiendo que estoy en directo o sea que tenga algún detector esta cosa de de este de streaming que ubica cuando está prendido el OBS si algún programa sí vamos ahora eso eso chinga eso perfecto ahora sí 24 bueno menos menos mal por lo menos no me está yendo tan mal como la vez pasada ok 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 a ver 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Chocé contra el teclado. Me llevé el rato muy lejos y chocé contra el teclado. Eso, a ver. ¿Cómo me fue ahora? 16% va. A ver. Bird Track Practice. Ok. 2, 1. No, no te voy a dejar ir. Vamos a ver qué tan bueno soy en este juego. No. Vamos a ver. Eso. ¿Eso? ¿Cuánto? 35, ok Eso fue un poco mejor Jigles Witch Practice Estos son los que soy malísimo ¿Verdad? Ah, mira Ah, era Ah, pendejo Pensé que se trataba de que tenía que darle a todos Pero no Digo una vez, nada más Ok Vale Ni modos Ahora necesito más Vamos Eh, gente A ver 6.7 Pero no sé si fue por lo de que fue De que como que la cagué también Que eso también tuvo que ver No, estoy muy seguro A ver, vamos a ver Flat Switch Practice Ajá Ay, no Ah Vamos ¿Eso? ¿Eso? Vamos Eh, otro Ay No les doy No les doy Ahí está Vamos Ah ¿Por qué? Soy muy manco en esto Soy extraordinariamente manco en esto Soy Muy, muy manco Eso, vamos, vamos, vamos Eso Caray 8.9 sale Ah, bueno Vertical Switch Practice Ok 3, 2, 1 Vale Esto está más fácil Creo Por alguna razón Creo que esto está más fácil Ajá Tenemos más fácil esto, creo ¿Será acaso Que estoy de alguna manera Mal Mal puesto el ratón Alguna cosa así? Porque no tengo Ni frutita De que cariño se está pasando A ver Vamos a ponerlo aquí Ahí está Ahí está Ahí está Y listo Otro más 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 Ah Aquí Esto está muy mal traducido. A ver. A mí me está hiriendo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿es antes de que te hiera o qué? ¡Ay! Oh, que es la canción. Ahí. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Oh. Vamos. Ok, la canción. Pero si no le estoy dando nada. Vamos. Ponte las pilas, las pilas, las pilas. Eso. Me lo imaginé que en algún momento iba a cambiar de lado. Qué manco. ¿Qué pasó? Ah. Reflexion. Noob. Vale. Un nuevo logro. ¿A qué precio? Ok. Este siguiente. Bot lateral ultimate. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Porque siento que me, que aquí sí ya me tengo que mover. Sí, me lo imaginé. Me imaginé que este imbécil. No le doy No, no te voy a dejar Sí, vi bastantes disparos Eso Ahí estás Te pongo uno, no manches Ah, rayos Muy mala precisión Wait, wait All targets All six targets Ok Uno Vamos Se me está cansando la cosa Ahí está Un poquito eso No, para acá Estas Este A ver Vamos a jugar juegos de Bueno, quiero jugar juegos de terror Quiero jugar juegos de este Quiero jugar otra vez el Valle Pero no el uno, sino ya el dos Y después el infinito Quiero jugar el este Quiero jugar Valorant También Por eso es por lo que lo marque Pero no sé A ver Vale 86% Que raro Igual y más que nada Era cuestión de que tenía que empezar A tomármelo un poquito más en serio Es que Sí, no sé No sé qué rayos A ver Eh, aparentemente No es necesario tener la mano En el otro control En el ¿En serio? Estoy dando a nada A nada ¿Por qué? ¿Y dónde va? Andale ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Eso ¿Dónde va a estar? Eso ¿Dónde va a estar? Eso 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 Listo Eso Que se note que te va bien En el Skyrim Así que Me está yendo mal Sí Me está yendo mal Creo En esta cosa Sigo siendo muy manco 25% Bueno No está tan mal Como al principio Ok El nivel medio Ok 2 1 2 1 2 2 4 4 4 5 5 6 ¿Dónde va a estar? 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 Eso A ver No mames 3 puntos 3.3 BST Na Jay ¿Qué es eso? Jay Valorant Champions Tour Esto es porque Elegí ese juego Como tal Ahí estás ¿Qué de chicos Son los objetivos En valor No sé que serían Más grandes Ok Esto es muy Muy sencillo En realidad Este creo que Más o menos Eso Se me da mejor Dispararle objetivos Que van de arriba Para abajo Que de lado a lado Pero ya cuando Empiezas a darte cuenta De que en realidad Van de lado a lado Porque ya no es tan difícil Dispararles O sí O sí Digo ya no es tan difícil Dispararles Si me cuesta un huevo A ver Eh Otro poco más ¿Qué no está? A ver Eso Eso Aburrido Eso Aburrido No es que estoy pensando Que no tiene ni música Ni nada Y que eso Está resultando Un stream muy aburrido Creo Pero bueno Pista circular De precisión A ver Aquí voy a preparar El teclado ¿Por qué puede ser Que salga algo A tratar de golpearme? Igual debía haber Eso Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo ¿Quién es mío? Eso Chihuahuas Este se va más rápido ¿Eso? Eso Bueno He desbloqueados De contra No vi No vi Que era el otro Pero bueno Debería de moverme Para el otro lado No sé Es que Aquí no hay nada Y De igual Del otro lado Debería de moverme Ah no Pero no puedo No puedo entrar Al OBS Ni modos Ok Saqué dos logros Lo importante Es que saqué dos logros Ok A ver No sé Siento que algo Me va a atacar No vienen hacia ti Pero no vienen Así como Como en plan amenazante Me va a atacar No me estás registrando Pero no sé Bueno Igual Y si estoy haciendo Mucho mejor tiempo De lo que parece Río Vamos a seguir Eso A ver Que me sigue Eso 50 Ok Por lo menos En eso no soy tan manco ¿Logría ser 50? Eso está bien Supongo Quiero pensar Por lo menos Quiero pensar Que eso estuvo bien Ok Que sigue Disparo circular Ultimate Oh no Robot Siento que va a ser robot Siento que va a ser robot Ya Espera Te quita esto Te tengo A ver ¿Dónde estás? Vamos Debo ahí Ven acá Ven acá Cabrón Ven acá Se mueve De volada Tengo ¿Dónde estás? Eso Creo que Igual Necesito Cambiar Algo De Algo En mi Teclado Porque Mi teclado En mi En mi cojín O sea Creo que Necesito Un mejor Cojín Que la bolsa De plástico Que trae Porque así No 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 Lo veo Claro Ok Vamos a ver Por favor Vi el lanzagranadas Yo dije Sí Por favor Qué desilusión Caray No manches Lo perfecto es que Ni siquiera Le estoy dando Casi Yo digo Que ahí Ya me Me quedé Con Ahí hubo Varios disparos Bueno Yo digo No sé Bueno Le estoy cagando Pero No sé Porque Porque no Me lo está Registrando No entiendo No me está No me está Registrando Nada No me está Registrando Nada Yo Yo le estoy Disparando Ay caray Se me Vuela A ver Se puede Repetir Este ejercicio Porque como que Creo que se Buguió Esta cosa Se puede Repetir A ver No sé Es que Si le pongo Reiniciar No sé Si me hará Reiniciar Todo el procedimiento O si Nada más Será Reiniciar Esto Pero Es que Caray A ver En teoría Es 3% Si wey Pero no manches O sea Se supone Que debió Haber sido Algo Un poquito Diferente No A ver Andale Creo que ahora Si ya me está Registrando Pero Es No entendí Porque Como que Se buggeó Y ya no me dejó Registrar Absolutamente Nada De lo que Del Seguimiento A ver si No se vuelve Desactivar El seguimiento Ya Ya se desactivó Ah no Ahí Ahí Se desactiva El procedimiento Se desactiva El seguimiento O sea Ya no te detectan Nada Que le estés Presionando No entiendo Bueno Igual Para mí Este es un logro A pesar de que A pesar de que En realidad No me están Registrando Ni un solo Ni un solo Disparo No sé por qué Pero bueno Este es un poco Buggeado Si hay alguna forma De Esto es humillante O sea Me lo tomaron Como que No Como que No estoy haciendo O sea Como que Fallé Sí 2.1% Precision Sniper Francotirador Precisión Perfecto Ahora vamos a ver Que también Me va con el De francotira Ajá 2 ¿Puedo? ¿Puedes? Sí puedo Ese dolor Concéntrate Celis Concéntrate No pienses En otras cosas No te vayas A otros lados Concéntrate Eso Otro Otro No, no, no Las grandes Quería volver A practicar El otro Sí Pues No me sale Se va acercando Más Entre más falles Entonces A ver 57% Casi 58 Estoy No sé O sea Si estoy Inscrito No estoy Inscrito Porque aquí Sale mi Nombre Bueno Ok Vamos a ponerle Aquí A ver No estoy No estoy No estoy No lo digo Inscrito Cámara Uy, esto sí me está costando más trabajo 49 Ok, este nuevo logro Si debería de cambiar la posición De donde pongo a mi personaje ¿Por qué? ¿Esta es automática? No, ¿verdad? No estoy del todo seguro ¿Qué tengo que hacer? No No tengo ni idea ¿Por qué bajar mi precisión entre más les disparó? ¿O qué es lo que tenía que hacer aquí? No estoy entendiendo Ah, creo que eran dobles, ¿no? ¿Igual y era eso? No, tampoco ¿Por qué baja mi precisión? No estoy entendiendo No entendí este juego La verdad no lo entendí Audio espacial No, no estoy entendiendo No, no lo entendí Lo más mínimo ¿Qué carajos tenía que hacer? No tengo idea Audio espacial 8 Precisión 1 1 ¿Qué tengo que hacer en estos? No estoy entendiendo Nada O sea, no entiendo ¿Qué se supone? ¿Cuándo es que gano? O sea, ¿qué se supone Que estoy haciendo aquí? Ni siquiera estoy entendiendo Qué pecs Solo estoy disparando A lo tonto A ver Por acá No entendí Estos no los estoy entendiendo En lo más mínimo Ajá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y nunca contesto lo que me dicen por aparte, y hoy me tenía que salir, me tenía que salir, justo es la frase, ¿rayos? ¡Gracias! ¿Me sale chido el revólver? ¿O no? No, sí, sí me sale chido Estoy pensando De todas las fuerzas que tenía que decir, tenía que decir esa frase Está, perfecto A 39 Más o menos bien, más o menos bien Skywish Nobis A ver si funciona esta madre, porque hace rato que... Bueno, por lo menos aparentemente si está funcionando Creo que no se vaya a ubicar como el otro A ver, ahí está Listo Eh, otro más Vamos Vamos Se va esto Se va Listo Ok Listo Ahí está Eso ¿Cuánto hice? 18% Según yo Cuando pienso que me está yendo muy bien Resulta que 18% Sale A ver 1, 0 Ay Caray Estoy siendo muy manco Estoy de donde pongo el ojo Pongo la bala más o menos Pero no se estoy manqueando demasiado No se me ha quedado Vamos ¿Esto es? Concéntate es que pienso que lo estoy haciendo mucho mejor pista lateral ultimate veamos en el mismo escenario vamos quito eso ahí va ahí va mucho más espacio donde golpear y listo un poquito más otro poquito más eso 37% valorant hacen jordes uy oh no oh no como este es todo ok vale creo que yo tengo 2 1 todo bien coño no me esperaba esa pensé que me iban a atacar no 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 puedes ser listo puedes todo como más si les das en la cabeza es más no ni siquiera les puedo ver la cabeza no sé si era que no les podía dar en la cabeza porque se volvió o no les podía darle la cabeza porque debía de ser el cuerpo siempre también puede ser eso de un king room challenge muy con miedo otro sino por una marca de donos tiene que ver o no sé si es un patrocinio si es una cola o si solamente es una marca que se alimentaron para no meterse en pedos con derechos de una marca de donas gringa no no sé igual y le estoy geteando ok pero pues según yo tengo entendido que es una marca de donas gringa no estoy seguro del todo igual y le estoy no sé a ver a ver todo eso 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 todo de coordinar ambas partes del cerebro esto 61 por ciento bueno mejor y un botón del frenzy ok supongo que lo sabía hoy ah 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 a ver 98 wow wow con esto estoy mejorando o solo me estoy haciendo es el típico y si estás haciendo algo no me estás haciendo ya me debería de recordar esas cosas pero bueno hey wow no le doy ni uno wow use the force por dios no le estoy dando nada le doy cada le doy cada tantos o sea hoy 10 creo que estoy ganando por estadísticamente o sea wow 12.6 por ciento está fuerte está fuerte esto estándar a ver cómo va a ser esto con los maniquís o con un robot no 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 es así como si estuvieras jugando a otro juego porque así como que muy acomodadito que de repente me acomode como no estoy usando la otra parte del teclado vuelve de brinda ponernos de vez en cuando otro otro más de los del robot este que te que me disparaba y me humillaba haciéndome ver lo manco que soy en realidad y y casi 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 y y está y 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 me baja por valor en acentro en que estándar ok no no como para medir cuantos le pego, creo. ¿Estás ya? Ahora sí me concentré. Me concentré mucho a decir, ¿verdad? ¿Listo? ¿Listo? A ver. ¿Listo? ¿Qué decía? 17% creo. Disparos circular Ultimate. ¿Ok? A ver de qué se trata este. Ajá. Ey, no manches. Se cayó. No, no se cayó. Muy bien. ¿Cómo se hace? No. No. Wow y 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 ahora sí qué diferencia vamos a 1 2 3 4 a ver me distraje ahorita que voltea a ver con el reloj de cuantos me quedaba aquí 88 por ciento ok pues yo creo que si lo voy dejando por aquí no nos va a ser como una hora de va a ser una hora de directo aparentemente 2 1 ya a pendejo no es necesario estarle disparando no no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hecho de que no tenga música ni nada, así es como que no sé qué es yo. A ver, último nivel, último de hoy. A ver, vamos a empezar. Sí, porque ya es tiempo de que me vaya. Ah, carajo. No, se oculta en cuanto. Me está distrayendo este video de aquí. Es como que no más lo hace. Ah, eso. a ver cuánto hice 28 uno más otro más a ver que sale pista circular precisión ok a ver 210 es el mismo de hace rato que no te como como voy mejorando para que note con lo manco que soy ¿só? 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 va va ahí va ahí va eso es que si me voy para irme a ver cuánto llevo vale siguiente nivel vamos a intentar hacer lo más que se pueda antes de las 12 y antes de las 12 tantito antes de las 12 ya me voy a creer ahí está ahí está debería de soltarme un poco ándale la muñeca y así pero es mejor supongo que esto está inspirado en los escenarios del valor supongo a ver a ver y listo perfecto voy a ver y ver qué más puedo jugar sobre eso sobre esto el valor para aprovechar el entrenamiento que estoy haciendo supongo aunque no sé si realmente eso esto me pide un poco de manques lo dudo un poquito pero bueno a ver vamos a seguir siguiente ejercicio pista de cambio última no sé qué será eso es el mismo ejercicio efectivamente me llevo al límite del ratón cambiarlo de lugar porque si no ándale no sé qué es lo desperdicie y por ahí se escondió otro este es el que me faltaba apenitas 18% de ánimos 1 ahora sí yo creo que este es o este es el último o son los últimos dos antes de ya irme porque ya debería de estar me yendo 1 aquí sí tengo que pedalearle verdad aquí sí tengo aquí pedalearle vamos vamos me da un poquito de miedito porque no sé si se vaya a buggear como la vez pasado a ver no sé si se peló 15% de 6 14 sí último ahora sí último porque ahora sí ya me tengo que a ver último ejercicio a ver qué sale 2 1 ya vamos 4 eso eso que eso que eso que eso que eso 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 como que se trae un poco y me está costando más trabajo de arribar todo lejos este bugea desde los agujer esto es lo que si se me hace más como entrenamiento de disparos a la cabeza ok creo que ya puedo irme ok porque ya no quiero un bueno no es tanto que no quieres sino que ya ya me hacen vídeos no me interesa ver el vídeo no tengo ni idea y pues supongo que éxito sí por favor volver a hacerlo no creo que se le puse bien ahí está perfecto me arrancó bronce y pues supongo que aquí ya termina el vídeo de hoy vamos a darle por favor si por favor si salir y salir si estás totalmente seguro de que quedó sí ok sí ok pues ahí sí termina el vídeo de hoy que fue nada más por entrenamiento y no sé si vaya a hacer algo más aunque bueno ya la próxima vez será nos vemos si están viendo en la repetición de twitch por favor síganme y si están viendo en youtube y que en suscríbase y todo además yo fui yo y me despido porque ahora sí ya me tengo que bye